¡Tupi, Tupi! ¡Binú, Binú! ¡Tupi y Binú! ¡Tupi y Binú! ¡Tupi! ¡Ese soy yo! ¡Y mi amigo Binú! ¡Nos gusta reír! ¡Nos gusta jugar! ¡Somos Tupi y Binú! ¡No! Hoy presentamos Tupi de la Selva Ten cuidado, Binú. Hay un feroz cocodrilo que te va a atrapar ¡Uy! Se ve muy, muy feroz Y muy, muy aterrador ¡Pero todo está bien! ¡No tengas miedo! ¡Yo te protegeré! ¡Guau! ¡La selva es tan bonita! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Aquí está Tupi de la Selva, rey de la jungla! Y ahora mi grito selvático super ultra especial ¡Oh! ¡Fabuloso, eh! ¡Qué grito selvático tan genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bárbaro grito! ¡Y puedo columpiarme las lianas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un experto en lianas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está Tupi de la Selva como una flecha entre los árboles! ¿Quién necesita ayuda? ¡Sí! Ese pequeño Binú está a punto de ser devorado por ese gigantesco cocodrilo. ¡Debo salvarlo! ¡Tupi de la selva al rescate! ¡Vaya que soy bueno! ¡Te tengo! Todo está bien, Binú. ¡Tupi de la selva te salvó! ¡De ese feroz cocodrilo! No tendrás que temer de nuevo, porque yo... ¡Tupi de la selva estoy aquí! ¡Con cuidado! ¡No vuelvas a hablar con ese feroz cocodrilo! ¡Tupi de la selva está otra vez en su puesto! Asegurándose de que todos en la selva estén a salvo. ¡Todo bien! ¿Todos? ¡Ah! ¡Salvo! ¡Ay, no! ¡Ese pequeño Binú va a ser mordido por ese enorme y feroz cocodrilo! ¡Tupi de la selva al rescate! Tienes suerte de que estuviera alerta Casi te muerde ese feroz cocodrilo Pero está bien Tupi de la selva, rey de la jungla, está para salvarte Aquí está, Tupi de la selva Manteniendo a la selva libre de cualquier problema ¡Tupi de la selva al rescate! ¡Otra vez! ¡Sano y salvo de ese feroz y viejo cocodrilo! Ten cuidado y aléjate de los cocodrilos Especialmente en la bañera ¡De vuelta a la selva! Tupi de la selva está vigilando su reino Veamos Parece que el trabajo de Tupi de la selva terminó La selva ya está perfectamente segura Liana, por favor ¡Gracias! ¡Binú! ¿Dónde estás? ¡Ya volví! ¿Binú? ¿A dónde se fue? ¡Ajá! Ahí están sus bloques de construcción Solo necesita un pequeño puente Y ahora el señor feroz cocodrilo puede cruzar el río ¡Vamos, señor cocodrilo! ¡Camine! ¡No tenga miedo! ¡Yo lo ayudo! ¡Suscríbete al canal!